Porro Popo, el que nos salta, no es a Japón Porro Popo, porro Popo, el que nos salta, no es a Japón Porro Popo, porro Popo, el que nos salta, no es a Japón Dale ve, porque me quiero, por vos me muero mal y bien ¡Dale! 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 ¡Porque te quiero! ¡Dale! 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 Soy vergonaca, 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 te sigo en la buena y en la mala, porque con mi locura te sigo a donde vayas. Con mi locura, no voulez libertad yらいiza, me lo perejare! ¡Cantar de las personas que abrieran, deberían acmek. ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!